En el fondo podemos observar los trabajos que se están realizando con dos tractores. Se trata de la descolmatación del río Lurín. ¿Qué se trata de la descolmatación? Es retirar un poco las piedras, el material que va trayendo el cauce del río. Pero para mayor información, para más detalles de estas actividades, estamos con el alcalde del distrito, Juan Raúl Martí Corena, para que nos dé mayores alcances. Bienvenido a 24 horas mediodía. Coméntenos, por favor. Sí, ¿qué tal? Estamos el día de hoy ubicados aquí en el río Lurín, en Luribar. Haciendo un trabajo, como tú bien lo dijiste, de descolmatación del río. Estamos ya haciendo el tema de mitigación en cuanto al tema del fortalecimiento de toda la margen de Rivera del río Lurín. En vista, obviamente, de que hay un incremento en el caudal, como esto, obviamente, de conocimiento público. Y estamos haciendo estos trabajos. Pero esta es una segunda etapa. Ya, a fines de febrero, iniciamos ya un trabajo de descolmatación en este segundo punto crítico. Todo lo que es el río Lurín está ubicado en cinco, tiene cinco sectores peligrosos. Y de los cinco sectores peligrosos, hay siete puntos críticos. Este es el segundo punto crítico. Es el peor en cuanto al tema del que mayor impacto en cuanto a la caudal del río recibe. Y estamos el día de hoy trabajando en una segunda etapa. Entiendo. Ahora, discúlpeme interrumpir lo que quería indicarle. La idea es que más adelante se encuentra el puente Lurín. ¿No es así? ¿Hay algún riesgo de que estas piedras, que actualmente se están retirando, puedan dañar la infraestructura del puente? Bueno, el puente es nuevo. La Municipalidad de Lima hace pocos meses ha inaugurado el puente. La infraestructura es nueva. Sin embargo, eso no quita que, obviamente, una mayor crecida a la activación de lo que es la quebrada de Antioquía, que es la que nosotros nos regimos y en lo que nos genera mayor impacto, podría, obviamente, deteriorarse la infraestructura. Por eso que se hacen este tipo de trabajos. Que se retiran las piedras más grandes, se les ponen, obviamente, en las orillas, y puedan, de una otra manera, dar mayor seguridad. Jorge. Ahora, ¿se ha registrado hasta el momento algún deslizamiento, la activación de alguna quebrada que ponga en riesgo a la población actualmente, o cómo se está manejando esta situación? Hasta el día de hoy, a la hora, no. Sin embargo, eso no quita que mañana más tarde, de repente, en las próximas horas sí lo hagan. Por eso, el trabajo de mitigar y adelantarnos, obviamente, a esto se... Bien, más allá de ser el trabajo con la maquinaria y la decomantación, ya el área, justamente, de la gestión de riesgo y defensa civil, va a comenzar a la distribución de lo que son los sacos, obviamente, para poder defender lo que es, justamente, los rinderos de las viviendas. Estamos trabajando de manera sostenida en ello. Incluso estamos pensando, en un momento dado, también poder tener una dotación para poder, también, entregar también víveres, ¿no? En seres, obviamente, necesarios, el agua también tan importante, ¿no? Alcalde, ¿ustedes ya han contabilizado cuántas viviendas podrían estar en riesgo ante la eventual crecida del río Lurín? Sí, a ver, te comento, la extensión del río Lurín abarca varios distritos, pero solamente en el sector del distrito de Lurín estamos hablando de cerca de 8 kilómetros que desemboca en la playa San Pedro. Aquí hay alrededor de cerca de 5.000 vecinos, 5.000 habitantes que podrían verse afectados, con lo cual es importante, por eso, hacer este trabajo de mitigación del río. Justamente el fortalecimiento y el empedramiento de todo el río Lurín, que sería también una solución. Nosotros lo notificamos a la Municipalidad de Lima el 11 de enero. Pero hay un proyecto en la Municipalidad de Lima que se les entregó y que desde el 11 de enero nosotros a 10 días inició la gestión, les entregamos, les advertimos con Código Único de Inversión. Y nos respondieron el 23 de febrero de este mismo año de que no había presupuesto y de que iba a pasar para el siguiente año. O sea, con lo cual creo yo que hay que llamar a la reflexión en el sentido de que todas las instituciones públicas debemos trabajar, pero no solamente en este hecho cuando ya suceden las cosas, sino de manera preventiva. Antes de que inicie este tema, estimada señorita, antes de que se inicie todo este tema, nosotros en enero iniciamos el trabajo de las coordinaciones con el ANA, con SUNAS, con CENEPRE, para poder comenzar a hacer un trabajo topográfico de levantamiento y autorización de toda la información hidrográfica del río. Producto de eso es de que somos uno de los pocos distritos que tiene proyectos ya entregados y que falta el financiamiento. El día de hoy estamos obviamente nosotros con nuestros propios recursos, con nuestros propios medios, invirtiendo y obviamente porque es nuestra responsabilidad. Pero, a ver, el gobierno nacional ayer emite un decreto de urgencia donde mete a una gran cantidad de distritos en emergencia, pero no dice de dónde va a salir la plata, no envían dinero. El municipio tiene obviamente sus recursos, como bien lo he mencionado, estamos invirtiendo, pero por favor, al premier, a la presidenta, tiene que mojarse y también tiene que invertir, obviamente, en los lugares donde han declarado en emergencia. Totalmente de acuerdo con usted, alcalde. Esperemos, alcalde, que sea escuchada su propuesta, ¿no? Le den este presupuesto para evitar, para evitar, porque esto pasa todos los años y es momento ya de mantener una zona segura y hacer los trabajos pertinentes para que no ocurran desgracias, como ya reportamos en el año 2017. Muchas gracias a ambos.